Al besar tu boca Que es cual rosa De un bello jardín Siento el embeleso De ese beso Y del sueño gentil Al besar tus labios Como pétalos fragantes Siento que revivo Y solo vivo para ti Princesa de mis sueños Por tu amor Por tu corazón Muero de ansiedad Escucha mis cantares Y mis plegarias Y tú mi reina serás Princesa de mis sueños Por tu amor Pon en mi vivir la felicidad Quiero tenerte junto a mí Toda una eternidad Al besar tu boca Que es cual rosa Que es cual rosa De un bello jardín Siento el embeleso De ese beso Y del sueño gentil Al besar tus labios Como pétalos fragantes Siento que revivo Hoy solo vivo para ti Hoy solo vivo para ti Princesa de mis sueños Por tu amor Por tu corazón Muero de ansiedad Escucha mis cantares Y mis plegarias Así tú mi reina serás Princesa de mis sueños Por tu amor Pon en mi vivir la felicidad Quiero tenerte junto a mí Toda una eternidad Princesa de mis sueños Por tu amor Por tu corazón Muero de ansiedad Escucha mis cantares Y mis plegarias Así tú mi reina serás Princesa de mis sueños Por tu amor Pon en mi vivir la felicidad Quiero tenerte junto a mí Toda una eternidad Util типа Rafal Por tu amor Descoc Chao Puede Covid-19 Un sendido Soledad Paso Descoc Chao